Nadie saldrá tal cual como entró Tanto miedo acechando tanta lucha me hace daño Esa sensación de vacío interior Busco abrazos en recuerdos, en las fotos y en mis sueños Y en el blanco de mi habitación Escondo dudas, fuerza y pasión Un día más que caminar Y pesa en la espalda Pesa en el alma Un día más que caminar Tan lejos y tan cerca Tan loca y tan cuida Quiero volver a donde crecí Voler mi casa a mi madre Tocar mi piano que todo acabe Y en el blanco de mi habitación Nuestro duda es fuerza y pasión Un día más que caminar Y pesa en la espalda Pesa en el alma Un día más que caminar Tan lejos y tan cerca Tan loca y tan cuida Tan loca y tan cuida Tan loca y tan cuida Un día más que caminar Y pesa en la espalda 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 Gracias por ver el video